Pero bueno, ¿qué pasa, triplistas? Bienvenidos a PAN43, tu canal de NBA en español. Esto es Turuturú de locos. ¡Qué locura la NBA! Dentro intro. ¡Qué locura la NBA! ¡Qué locura la NBA! ¡Muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de PAN43! ¡Claro que sí! ¡Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy! ¡Vaya jornada! No dormía absolutamente nada. Si me habéis seguido en redes sociales, en Instagram, arrobaadirafiebre, y en Twitter, arrobaPAN43, habéis podido observar cómo, bueno, pues a las prácticamente 7 de la mañana estaba metiéndome en la cama después de una jornada intensita de los playoffs de la NBA. Tuvimos un partidazo entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks. Sobre todo un partidazo entre las dos estrellas, Giannis Antetokounmpo y Jason Tatum. Y luego tuvimos, madre mía, qué partido entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Memphis lo puso hasta el final, hasta el último cuarto. Muy difícil para los de la Bahía. Un partido con muchas pérdidas, pero un partido donde Curry y Wiggins aparecieron al final, los rebotes del UNI fueron vitales, y por supuesto, Game 6 Clay. Claro que sí, Clay Thompson apareció en un Game 6. Vamos con esto y todo, muchas cosas más, te voy a contar, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que tú unas a la mayor comunidad de entrevistas que hay en YouTube. Mira, como Clay ayer, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te puedes suscribir? Tú suscríbete, únete a esta comunidad. Pues eso, como Clay, si es que lo tienes fácil, hazle caso. Es un Game 6 y las enchufas todas. Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón de suscribirse. Además, un buen like que me viene muy bien para seguir creciendo. Ya sabéis, las redes sociales las tenéis por ahí abajo durante todo el vídeo. Como siempre decimos, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! La NBA está... Vamos, la NBA nos encanta. La NBA es una auténtica pasada, de verdad. O sea, como noches como la que tuvimos ayer, por eso existe la NBA. Así es que si no existieran estas noches de playoffs, no sabríamos qué seríamos en esta vida. Vámonos ya a compartir pantalla. Es una locura. Es de locos. Vámonos primero con ese show de Jason Tatum con el... Ya sabéis, el diamante verde. Pero qué locura es esta. El show se teñó de verde del verde de Jason Tatum. 46 puntos. Para mí, el mejor partido que he visto nunca de Jason Tatum. Ya es decir, ¿eh? Nueve rebotes, cuatro asistencias más 21. Y habrá, sí señor, habrá Game 7. Tendremos séptimo partido entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks. Alabado sea el señor. Menos mal porque todos estábamos queriendo esta eliminatoria. Y a todos los que nos gusta el baloncesto necesitamos un Game 7 de esta eliminatoria. Defensa, ataque, estrellas, Giannis, Jason. Mira, mira, es una auténtica barbaridad. Vámonos con otra cosita por aquí. Eso nos cuenta Jacobo León. Pero Gonzalo Vázquez, una de las eminencias de la NBA en habla hispana. De verdad, seguirle. O sea, es el mejor. O sea, es una auténtica barbaridad lo de Gonzalo Vázquez. Yo, admirador total siempre. Solo tres cosas. Ojo, ¿eh? Y coincido. Hemos asistido al mejor partido, fijaros, ¿eh? Lo que he dicho yo, en la carrera de Jason Tatum. Dos. Como rival, Giannis ante Tokumpo es lo más parecido a la entrada en el infierno. Estadísticas de Giannis. Porque, claro, hemos hablado de los 46 puntos de Jason Tatum. Pero, Zeus, dios griego ante Tokumpo, 44 puntos y 20 rebotes. Más seis asistencias. O sea, mira, chico, es una locura. Es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Porque para mí ahora mismo, ahora mismo, es el mejor jugador del mundo. No sé para ti. Abajo en comentarios. Y una serie así se merece siete partidos porque no hay 15. Y porque no hay 25, por favor. Esto es baloncesto. Esto, venga, vámonos ya directamente con el partido entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Clay Thompson, Assassin Clay. 30 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 3 tapones, 8 de 14 en triples. 8 triples para Clay Thompson. Más 14 en valoración. Historia viva del básquet. Este es el señor Clay Thompson. Bienvenido, quédate mucho tiempo. Menos mal que volviste. El baloncesto te echaba de menos. Game 6, Clay. Vámonos con más cositas. ¿Por qué? Porque Stephen Curry en las cuatro victorias ante Memphis Grizzlies, pues ha obtenido en una 24 puntos y 4 asistencias. 30 puntos y 6 asistencias. 32 puntos y 8 asistencias. Y 29 puntos y 5 asistencias. 29 puntos y 6 asistencias y un más 34 en este último partido. A ver, nos hemos equivocado, ¿eh? Warrior Latam, 29 puntos y 5 asistencias o 29 puntos y 6 asistencias. Creo que son 29,6. Así que por ahí algo no cuadra, ¿eh? Más 34 de valoración. 8,5 por juego. Normalizamos la grandeza, nos dicen por aquí, pero no hay que dejar de valorarla. Yo tengo que decir algo acerca de Stephen Curry. Y creo que tengo gente que me apoya por detrás. No estamos viendo el mejor Stephen Curry. Estamos viendo un Curry, evidentemente Stephen Curry es tan grande, es tan bueno, que te hace estos números y es grande. Claro que sí, normalizamos la grandeza. Es verdad. Es como que... Es como cuando LeBron te mete un día 22 puntos y dices, ¿pero qué pasa aquí? Si no ha metido 35. Bueno, pues esto pasa lo mismo con todos los jugadores, ¿no? Y claro, como, por ejemplo, en la otra eliminatoria hemos visto un partido de 46 puntos de Jason Tatum y otro partido de 44 puntos y 20 rebotes de Giannis Antetokounmpo. Y estamos viendo tales barbaridades de tales jugadores que son una barbaridad. Pues claro, al final cuando un jugador te mete 28, 24 o está un poco fallón, no empieza a meter los triples, tiene pérdidas de balón, pues dices, esto es un muy mal partido. Y es que lo es porque estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Sin embargo, un partido malo, entre comillas, de estos de Stephen Curry, como yo creo que están siendo, entre comillas, malos los últimos partidos. En realidad, prácticamente en todos los playoffs, salvo un par de partidos, yo no he visto al Curry, al Curry que yo tengo en la cabeza, ¿vale? No estamos viendo a ese Curry, sobre todo estoy viendo un poco fallón, con pérdidas de balón, algo lento en ciertos tramos del partido. Claro, yo no sé si es por la lesión que vino del tobillo, yo no sé si es porque ya está mayor, yo no sé si es por muchas cosas. Por la defensa de Memphis, por supuesto, pero sí que es cierto que tiene que, bueno, pues tiene que trabajar ciertos aspectos, ciertas cosas, sobre todo lo de las pérdidas de balón y los errores en los triples, porque está en un porcentaje, pues muy bajo para ser él, para ser Stephen Curry. Si me dices para mí, pues para mí está muy alto, o sea, yo no soy capaz de meter un 34%, pero él sí es capaz de hacer un 34%. Pero un 34% para Stephen Curry es muy bajo, porque nos tiene acostumbrados a un 40% o más. Por lo tanto, es como que le tenemos a un Stephen Curry disminuido en estos playoffs, o sea, entre comillas también, ¿no? Todo con pinzas, ¿no? Pero sí que es cierto que, yo creo que me vais a dar la razón, no estamos viendo al mejor Stephen Curry. O, por ejemplo, el Stephen Curry de la temporada pasada, pese a que perdieron ahí en el play-in, ¿no? Pues no estamos viendo ese Stephen Curry, sí que es cierto que tiene mejor equipo, que están en finales de conferencia, porque han ganado ahora a Memphis Grizzlies, pero estamos esperando, ¿no? A ese Curry de cara a las finales de conferencia. Al menos yo estoy esperándolo, ¿no? Vámonos ya con el siguiente tweet. Bueno, a ver, sigue siendo clutch, ¿qué queréis que os diga? Mira, sigue siendo clutch, 105-92. Sí que es cierto que, esto ya es a falta de un minuto y medio, pero metió 11 puntos en el último cuarto, como los metió en la última victoria. En el clutch está, cada vez que juega tres cuartos malos, ¿eh? El primero, el segundo y el tercero malos o reguleros, el último cuarto es bueno, eso seguro, de Stephen Curry. Esto es, bueno, el signo, aparte de los seis, ¿no? Aparte del game six, Clay, pues este es lo bonito de la noche. Cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos gusta el a dormir, ¿eh? Cómo nos gusta el good night, ¿eh? It's over. Ahí está, esto es Stephen Curry. Estos triples son Stephen Curry y no nos está anotando con frecuencia en estos play-offs. Más cositas que comentar acerca de la noche. Stephen Curry sobre Andrew Wiggins. Bueno, fue decisivo, ¿no? Lo siguiente, en el último cuarto sobre todo, pero durante toda la serie, durante todos los play-offs. No está siendo, sin lugar a dudas, el jugador titular del All-Star que fue, ¿no? Básicamente no lo está siendo, no está siendo un jugador two-way player, no está siendo un jugador que te mete 23, 25 puntos y luego te hace todo el trabajo sucio en defensa. Te está haciendo todo el trabajo en defensa, en rebotes, defensivos, ofensivos, porque los carga, te está haciendo todos los mismatch, pues muy bien, está cerrando, está haciendo box-outs, está haciendo de todo Andrew Wiggins. Pero, pero sí que es cierto que en ataque, pues hombre, pues no está promediando lo que debería de promediar un jugador de su calibre o de All-Star. Bueno, anoche, muy mal, durante tres cuartos en ataque, pero luego llegó el último cuarto y se la sacó básicamente a Andrew Wiggins. Stephen Curry sobre Wiggins. Anoche tuve un sueño en el que Andrew metía tiros importantes en el final del partido y realmente pasó. Steph le cambió para siempre la carrera a Andrew. ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! Esto es al final del partido, vaya meme, ¿eh? Tremendo. No es él, es él, lo soñé y ha sido él, ¿no? Él ha sido el que nos ha llevado hacia la victoria. Pues sin lugar a dudas, uno de los factores X más, por supuesto, la entrada en el quinteto titular de Kevon Looney propiciada por Draymond Green y Stephen Curry, lo dijo Mepron en la rueda de prensa. Chico, cuatro puntos, pero es que 22 rebotes, 22 rebotes para tenis. Digo, perdón, no es Rotman, es Kevon Looney. Vaya tela el trabajo también por detrás, ¿no? El trabajo de Kevon Looney. ¡Más cositas! Tenemos que irnos a esto. Tenemos que irnos a esto. ¿Os acordáis? Bueno, lo voy a mutear de momento. ¿Os acordáis cuando, bueno, contra Nuggets cantaron en la pool party, ¿no? ¡La pool party! El Klay Thompson con Jordan Poole. Bueno, pues hoy tocó el Game 6 Klay, ¿no? Esto es la química del baloncesto. Esto es la química de los Warriors. ¡Qué majo! ¡Muy majo! ¡Claro que sí! Muy majos como se nos va a quedar las finales de conferencia por un lado y por el otro. Os resumo muy rápidamente. Por un lado, Golden State Warriors ya está en las finales de la conferencia oeste de la NBA con Klay Thompson ahí haciendo de Game 6. Klay con Curry mandando a dormir y vamos a ver a quién se enfrenta porque tenemos mañana otra jornada. Bueno, mañana tenemos dos Game 7, dos séptimos juegos, dos séptimos partidos decisivos para ver cómo quedan las finales de conferencia porque, por un lado, tenemos a los Warriors esperando rival entre ese séptimo partido en Arizona, en Phoenix, entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks de Luka Adonchis y, por el otro lado, bueno, pues Boston Celtics y los buenos de Milwaukee Bucks, pues jugarán y se decidirá todo en el Garden, en Boston y a ver quién pasa porque ya está esperando también Miami Heat. ¿Tú qué piensas de estos próximos Game 7? ¿Quién va a ganar? ¿Quién se va a enfrentar a Warriors y a Miami Heat? Pasará Luka Adonchis. Cuidado que es muy peligroso para Phoenix Suns enfrentarse en un séptimo partido al señor Bienvenidos a Juguas haciendo abadra quedabras por todos los lados, eh. Especto Patonum y ole, ahí lo llevas, eh, a las finales de conferencia. No lo sé, quizás se impondrá la lógica del mejor clasificado en la temporada regular Phoenix Suns y ganan en casa en el séptimo. ¿Tú qué piensas? Abajo en comentarios. Y por el otro lado, bueno, Boston Celtics en el Garden es complicado, pero por el otro lado está Giannis Antetokounmpo. ¡Madre mía del amor hermoso! Un día más, una jornada más, un vídeo más aquí en Ban4Tree. Muchísimas gracias a todos y a todas por seguirme. Ya sabéis, Instagram, arrobaadrilafiebre, twitter, arrobabanfortree. Y nos vemos, dale like, eh, si no lo has dado ya. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas! ¡Hasta luego, triplistas!